El Ministerio del Turismo anunció que el próximo 23 de septiembre comienza la segunda etapa de la campaña turística All You Need Is Ecuador. La iniciativa en esta ocasión fue denominada Fill Again, es decir, Volver a Sentir. Destacados directores, fotógrafos y artistas internacionales serán parte de la campaña y recorrerán en siete días diferentes zonas del país para luego entregar a ese ministerio un banco de fotos y videos sobre sus vivencias. Por un lado vamos a tener una página web que es el fillagainproject.com donde encontrarán toda la información de los artistas y podrán seguir su jornada durante el país y lo otro es que con todo el material que se produce tenemos material promocional y de exhibición del Ecuador. Entonces, por ejemplo, DVDs, libros, fotografía y alguna muestra de lugares especiales del país visto desde ojos de artistas de otros países.